Dime de dónde Vienes bajo la lluvia cantando ¿A qué se debe esa alegría? ¿A qué se debe ese entusiasmo? Me has tenido preocupado Pensando que te ocurría Dando vueltas con el coche Preguntando a tus amigas Dando vueltas por las calles Pero tú no aparecías Dime de dónde vienes Sin excusas, sin engaños Conozco bien tu mirada No trates de ocultarlo Abusé de ser un hombre Pero el coraje me podía Maché mis manos en su cuerpo Descargué en ella mi vida Tuve un momento de loco Pensé que me pertenecía No, ya no te quiero No, me decías llorando Me cogiste siendo la niña De mis personas abusado No, ya no te quiero No, ya borrecí tus manos Que nunca dieron cariño Solamente hicieron daño No, ya no te quiero No, me decías llorando Todo el daño que me hiciste Ahora lo está pagando No, ya no te quiero En estos momentos Al tiempo he comprendido Que nadie pertenece a nadie Que cada vida es de uno mismo Yo también era muy joven Y tenía egoísmo Me enseñaron malamente Me crié con el machismo Aquel que a mí me ha arrebatado Al único amor que he querido Dime si estás con él Dime si quieres intentarlo Olvidemos lo ocurrido Yo he aprendido a ser un hombre Porque tú me has enseñado Me has medido con mi vara Solo así cuéntame dado Enterremos los rencores Nunca es tarde para amarnos No, ya no te quiero No, ya no te quiero No, ya no te quiero No, ya me decías llorando Me cogiste siendo la niña De mis personas abusado No, ya no te quiero No, ya borrací tus manos Que nunca dieron caricias Solamente hicieron daño No, ya no te quiero No, ya no te quiero Yo me decías llorando Todo el daño que me hiciste Ahora te toca pagarlo Cuida la vida Tu rosa de abril Riega sonrisas Y a la muy feliz Y por la bien la maleza Pa' que esa flor no se entristezca Cuida la vida Tu rosa de abril Riega sonrisas Y a la muy feliz Y por la bien la maleza Pa' que esa flor no se entristezca Cuida la vida Tu rosa de abril Riega sonrisas Y a la muy feliz Y por la bien la maleza Pa' que esa flor no se entriste cerca